Noticias del Barça, ¡vamos que empezamos! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a las noticias del Barça, las Barça News. Esta semanita quería tomármela un poco de descanso, no subir tantos vídeos como habitualmente, pero es que las noticias del Barça siguen siendo protagonistas porque siguen pasando cositas referentes al equipo culé. Lo primero, la moción de censura avanza, ya hay un total de 18.090 firmas verificadas. No se ha llevado a cabo aún la verificación de todas las firmas recogidas, pero en efecto ya con estas 18.090 superan esas 16.500 que hacían falta para que la moción de censura avanzara. Por lo tanto habrá referéndum en esta moción de censura a favor o en contra de la directiva actual. No sabemos qué terminará pasando finalmente con este referéndum, pero la situación es esta. Actualmente se han conseguido ya las firmas necesarias, se han validado y por lo tanto entre 10 y 20 días, una vez termine la validación de todas las firmas, que quedan muy poquitas, tendrán que fijarse ya una fecha para que se lleve a cabo ese referéndum. Habrá que ver cómo se hace con esta situación de pandemia, pero lo dicho, la moción de censura sigue adelante. Jordi Farré, el impulsor de esta moción de censura, se ha mostrado muy contento, objetivo conseguido, sobre todo agradecido a los socios y a todas aquellas personas que se han movido para que esta moción de censura siga adelante, pues un poquito su implicación y también ha querido pedir a Jose María Bartomeu, que dimita antes de que se lleve a cabo ya ese referéndum a Bartomeu y a su directiva. ¿Cree que así será? Sí, que veremos a ver qué pasa. Por ejemplo, el mes que una moción que ha impulsado pues toda esta moción de censura, ha subido esta imagen goleada, la verdad que es que han superado con crecer las firmas necesarias. También pues por ejemplo Víctor Font se ha posicionado muy a favor de esta moción de censura, muy agradecido por lo sucedido, por las firmas recogidas. Víctor Font hay que destacar que entre otras cosas pues ha querido también puntualizar que era difícil lo conseguido, porque una situación de pandemia, sin partidos y demás se han conseguido las firmas necesarias para llevar a cabo este referéndum de moción de censura. Y Joan Laporte también se ha mostrado agradecido e ilusionado con esta moción de censura. Por lo tanto, el expresidente y presumiblemente candidato a las próximas elecciones del Barça, contento con esta situación. No sabemos qué pasará, Jose María Bartomeu pues debería tomar una decisión. Ahora mismo Bartomeu debe valorar si va a dimitir o no como presidente del Barcelona la moción de censura. Si de adelante se llevará a cabo ese referéndum confirmado ya de manera oficial en el día de hoy. Iremos contando detalles cuando se conozca la fecha y tal, si es que finalmente hay referéndum, si Bartomeu no dimite antes de ello. Mientras tanto el Barça ha terminado ya esta semana de entrenamiento. Bueno, el Barça, los futbolistas que se han quedado, que han sido muy poquitos los que no se han ido con sus elecciones, han hecho tres días de entrenamiento, el lunes fue de recuperación, el martes estuvieron con el final y el miércoles en solitario. Hoy vimos a los futbolistas, a Dembélé, a Dest, también a Neto, Conrad, Arnautena, Saleña, Ramos, Mingo, entrenarse con el Barça, también a Piqué y Untiti, realizar un entrenamiento específico. Y bueno, hay que destacar que en ese entrenamiento del martes pues nos quedó esta imagen de Dest con Conrad ya conectando en este Barcelona, conexión norteamericana. En una situación normal, estarían con la selección de Estados Unidos, pero no juega partido la selección norteamericana. Y bueno, vimos a ambos futbolistas conectar en los entrenamientos y también nos manda Dembélé. Después de no marcharse del Barcelona, le vimos buenas jugadas en el entrenamiento que fueron difundidas por el Barça en redes sociales, el futbolista francés destacando en ese partillo, en ese entrenamiento del martes, con el Barça B. Por lo tanto, pues Dembélé con arrancadas, con golitos, la verdad que es que, pues luciéndose, se queda en el Barcelona, no se marchó al Manchester United. Veremos a ver si en el futuro se puede marchar del Barça a otro equipo o si se quiere marchar o finalmente se queda en el equipo blaugrana. Pero en Cataluña Radio, en el programa Todd Costa, aseguran que Dembélé, más que pensar en el United, piensa si acaso en el futuro en marcharse a la Juventus de Turín. Es cierto que le quedan dos años más de contrato a Osman Dembélé y que se estaría planteando, según comentan en dicho programa, pues la posibilidad de marcharse en un futuro a la Juventus de Turín. Obviamente, pues habrá que ver. De momento, Dembélé sigue siendo futbolista del Barça y yo creo que esta es la temporada donde debe demostrar un poco su capacidad, su nivel. En las últimas campañas se la ha cuestionado mucho. Y yo creo que después de quedarse, Bradembele tiene que demostrar, pues, por qué el Barcelona debe apostar por él, por qué debe ser un futbolista importante en el Barcelona. Yo creo que este año debe intentar evitar las lesiones, tener más cuidado que nunca y, sobre todo, pues, intentar demostrar ese nivel. Es mi punto de vista, como debe afrontar Dembélé, esta etapa en el equipo culé. Ya se han conocido, por cierto, los dorsales de manera definitiva de la plantilla del Barcelona. Lo más destacado es que Rigi Puig se queda el 12, que tenía Rafinha, Martin Bregui se queda el 9, también Ronald Araujo el 4 y el 19 que deja libre Martin Bregui y se lo queda Mateus Fernández, este futbolista brasileño que forma parte de la plantilla del Barça que ha sido inscrito con el primer equipo. No lo vimos hoy entrenarse, pero, bueno, de momento Mateus Fernández. La temporada pasada estuvo cedido en el Valladolid y esta campaña en teoría se queda en este FC Barcelona. Esos son los dorsales del primer equipo. También, por cierto, se han dado a conocer los dorsales del Barça B de manera definitiva, que son estos que estamos viendo por aquí, para que también le echéis un ojo por si acaso tenéis esa duda, ¿no? De cuáles eran los dorsales del Barça B. Además de todo esto, las informaciones hablan acerca de fichajes que es en enero ya en el Barça. Ha acabado un mercado y ya pues empieza a hablar de otro. Por cierto, se han producido fichajes de última hora en Portugal, en Holanda, en Rusia. He hecho antes un vídeo comentando lo que podéis ver por el canal. Está bastante bien. Pero, bueno, que lo dicho, en enero pues parece que pueden llegar en Icarcia y Memphis Depay al Barcelona. Según Espor, y según Mundo Deportivo, lo de Depay no se ve tan sumamente claro. Tendría que salir un delantero, según comenta Mundo Deportivo. Y en Espor habla de la posibilidad de fichar a ambos jugadores ya en el mercado de enero, ya que en 2021, en verano, acaban su contrato. Hay que destacar que Jean-Michel Aulas sobre Memphis Depay, el presidente del Lyon, ha hablado en L'Equipe. Ha comentado que Depay hará todo lo posible para intentar ir al Barcelona en enero, que en el mercado decidirá el propio Juninho qué pasa con él, pero que de momento la idea de renovarle es difícil y más con esta Eurocopa de por medio y más después de volver de lesión, que cree que Depay querrá cambiar de equipo, mejorar un poco su situación. También comentó el propio Jean-Michel Aulas en L'Equipe, que se reunió dos veces con Bartomeu por el propio Depay y le dijo a Bartomeu que no veía cómo podían hacer las cosas para hacer esta contratación. Afirmó el propio Aulas también que Koeman le dio un poco de esperanza para llevar a cabo esta operación, al igual que Memphis Depay, que estaba dispuesto a hacer el esfuerzo para acabar fichando por el Barcelona. Por lo tanto, estaba poniendo todo de su parte, pero finalmente no se pudo llegar a hacer y que Depay estaba decepcionado, no con el Lyon, sino con el Barcelona, que finalmente no pudo ficharle, pese al esfuerzo que estaban haciendo todas las partes, el equipo culé no llevó a cabo la contratación de este futbolista. Por cierto, Depay jugó hoy con Holanda, partido contra México, que ha ganado México 0-1. Depay jugó de inicio y bueno, ganó México 0-1 con un tanto de Raúl Jiménez. Así que era una situación un poco extraña con Memphis Depay, parece que todas las partes estaban por la labor de poner las facilidades oportunas para que fichara por el Barça, menos el FC Barcelona, que no fue capaz de fichar a este jugador. Estaban esperando una posible salida de Dembélé para el fichaje de Depay y finalmente no se pudo llevar a cabo. De Telegraf, medio holandés, comentan que el Lyon bajó mucho sus pretensiones en cuanto a precio, querían pues que este futbolista se marchara, como comentaba el propio también Yamichele Aulas, económicamente pues es peor que Depay se marche libre del Lyon a que ingresen algo de dinero por el futbolista procedente del Barça, de Telegraf, comenta eso, que el Lyon hizo todo lo posible en cuanto a bajar el precio para que se marchara y también el periodista Oriol Duménez en el programa 11 de TV3 ha querido confirmar que la Liga no permitió al Barcelona que finalmente Depay fuera inscrito porque el Barça no podría por el tema del límite salarial y es que resulta que había un acuerdo entre todas las partes, el Barça con Depay y también con el Lyon. Según este periodista, como comentó en TV3, el acuerdo estaba pues tasado en 5 millones de euros fijos más 10 en variables, esa era la cuantía para la contratación de Depay pero finalmente la Liga tampoco le permitió al Barcelona y no hubo manera de inscribir a este futbolista en la competición española por el tema económico, por lo tanto pues finalmente lo de Depay no se pudo llevar a cabo de excepción para Depay de excepción para el Barça para el Lyon para todos porque la verdad que es que hicieron todo lo posible para llevarlo a cabo pero finalmente el Barcelona no pudo inscribir a este futbolista no pudo fichar a Memphis Depay suponemos que en enero se pueda llevar a cabo esta contratación pero me ha sido un poco extraña con este jugador que la verdad que es que hizo todo lo que está en su parte para fichar por el Barça pero al final no fue posible de momento tendrá que esperar de hecho luego después del partido contra México ha hablado Memphis Depay en NOS TV dejando claro que estuvo cerca de fichar por el Barça lo único que la normativa de la Liga no le permitió fichar dice que no necesita entrar en detalles pero que hubo ciertas reglas que le impidieron fichar por el equipo culé eso comentó NOS TV y bueno que de momento se centra en el Olympique de Lyon que luego verás cómo van las cosas y si es posible que el interés del Barça siga ahí así que resignado Memphis Depay parece ser que las normas de la Liga fueron las que marcaron un poquito la situación lo que impidieron que el futbolista holandés recalaran el FC Barcelona como él quería como el Barça quería como Koeman quería incluso como el Olympique de Lyon quería de momento tendrá que esperar un poquito con vista a enero si es que el Barcelona le sigue queriendo o veremos a ver si no de cara pues a la próxima temporada cuando llegaría libre si las normas de la Liga si esta reglamentación le permite de una vez por todas al Barça fichar a este futbolista con el que tenía un acuerdo y finalmente no se pudo realizar por estas reglas y otro que tiene que esperar es Eric García que jugó hoy con España también titular partido contra Portugal Trincao también jugó el partido de inicio no jugó así Ansu Fati en este encuentro un poquito de descanso también para Ansu al igual que para De Jong y según Mundo Deportivo comenta que Eric García pues puso todo de su parte para fichar por el Barça hasta el punto de que está dispuesto a bajarse el sueldo si así pues finalmente se podría llevar a cabo esta operación finalmente el Barcelona no lo consiguió según comenta Marca el City pedía 2 millones de euros más en cuanto a variables pedía 10 millones fijos más 10 en variables el Barça ofreció 10 millones más 8 en variables según información de Marca y no se llevó a cabo esta contratación así que nada otro futbolista que hizo todo lo que estaba posible no renovó con el City puso todo de su parte para fichar por el Barça pero no se pudo llegar también te digo que por 2 millones de euros vaya tela después de haber ofrecido tanto dinero por tantos futbolistas gastar dinero un poquito sin Tony Sonia de repente por 2 millones no fichas a Eric García un central que necesitaba ya el equipo culé pero bueno otro que se espera que también pueda llegar en enero parece que la decisión está tomada pero lo cierto es que esa sensación de decepción con el cierre de mercado el Barcelona aún sigue latente con los casos de Depay y de Eric García pese a que se pueda fichar ambos en el mercado de enero y también se intentó lo de Wijnaldum Wijnaldum con la selección holandesa habló en ruedas de prensa y quiso confirmar que no hubo nada concreto por parte del interés del Barcelona que no fue un interés muy serio y que realmente si hubiera sido un poco más serio el interés podrían haber pasado cosas por lo tanto entiende este futbolista Wijnaldum que si finalmente no fichó por el Barça fue porque básicamente no hubo un interés real el Barça no tenía mucho margen salarial como ya comentamos margen económico así que finalmente pues no intentó la contratación de este futbolista que también acaba contrato en 2021 y no ha renovado quién sabe si en enero también podrían cerrar esta incorporación al final los fichajes que crean este verano pueden llegar el que viene todos pero bueno por lo menos el Barça podría ficharlo si Griezmann ha marcado gol hoy con la selección francesa después de las críticas entre comillas que se llevó por parte de Koeman de que Griezmann no podía fallar las ocasiones que falló contra el Sevilla pues ha marcado gol 7-1 ganó Francia contra Ucrania partió Griezmann desde el banquillo y cerró la goleada para marcar el séptimo tanto con un disparo lejano que entró en la portería del Meta Ucraniano así que lo ha dicho Griezmann protagonista esta semana ha sido apoyado por Deschamps también por Olivier Giroud diciendo pues que confían en él que le irá bien en el Barcelona que es el futuro del equipo Kule y bueno responde así Griezmann con este golito y un francés que se ha marchado el Barça es Todibó aquel día manda un agradecimiento al equipo Kule también a los aficionados por estos meses ficha ya por el propio Benfica ya es oficial esta contratación se marcha seguido por dos temporadas y Ancleto Divo como conocemos opción de compra de 20 millones de euros le dieron dos al número 18 Rafinha ya entrena con el PSG ya es uno más se reencuentra con Mauro Icardi y se podría haber reencontrado con Luis Suárez pero finalmente el Barcelona no permitió su bichaje por el PSG según Telefoot era la prioridad de Thomas Tuchel fichar a Luis Suárez se marchó Cavani se marchó también Chopomotín y bueno parece que querían a Suárez pero no fue posible el Barça no lo permitió con Rafinha podrían haber hecho parecido pero supongo que no es un caso similar con Suárez pues temían reforzar con un delantero como él que yo creo que ya saben que tiene el gol por bandera pues a un rival pues como el PSG que en estos últimos años ha sido el competidor en el mercado de fichajes también en Champions así que bueno parece que con el tema Suárez no pero con Rafinha sí no sé con unos sí con otros no obviamente son dos grandes futbolistas y yo creo que Rafinha es un gran refuerzo para el PSG por el poco dinero que ha costado y por último vamos acerca del Barça femenino que juega a las semifinales de la Copa de la Reina el miércoles juega contra el Sevilla el equipo de Lluís Cortés se ha entregado y bueno jugará en el estadio Johan Cruyff ese partido estaremos pendientes a ver qué tal le va a este Barça femenino que ya arrancó en la Liga Verde o la goleando al Real Madrid femenino por cuatro goles a cero así que nada amigos hasta aquí estas noticias del Barça las Barça News me gustaría conocer tu opinión acerca de ellas déjala abajo en comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y dicho esta semana pues quizá me la tome un poquito más de descanso bajo un poco el ritmo de subida de vídeos la que viene pues vuelve un poco la competición vuelve la Liga la Champions también así que seguramente pues vuelve al rock and roll aquí en el canal pero esta semana con este palón de selecciones y con el mercado ya cerrado pues entendéis que haya menos frecuencia de vídeos aquí en el canal es una cosa de una semana un pequeño descansito un pequeño respiro para coger fuerza para lo que se viene en el fútbol que es bastante pero bueno que cualquier cosa que pase pues ya sabéis que aquí seguiremos contando lo que suceda en el mundo del fútbol como ha pasado en el día de hoy nos vemos en el siguiente chao chao sed felices adiós Invincible Invincible